Confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. A ver, primera dama. Ya está. Lo confirmamos, lo confirmamos, porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que... Te enamoraste. Estamos enamorándonos mucho. ¿Qué etapa de la relación es? ¿Son exclusivos o ya se puede decir que son novios? Somos novios. Somos novios. ¡Ay, muy bien! Sí. No, no es una exclusividad que vos decís, che, vamos viendo. No, no, no porque somos personas adultas ya, con experiencia. Ya si la hacemos, la hacemos serio, ¿viste? En algún momento le dijiste, mirá, yo, Javi, estoy no para andar picoteando, estoy para algo exclusivo. Si esto va a seguir, quiero que sea... Mutuo. Mutuo. Mira, la verdad te digo... ¿Se dio esa charla o no? ¿Sabés qué? Te voy a decir la verdad. No hubo necesidad de ponerse aclaraciones, ni restricciones, ni advertencias, porque estamos en la misma sintonía. Claro. Yo estoy agradecida a Dios, sinceramente. Yo lo veo como una bendición. Estoy sorprendida. ¿Tus hijos qué dicen? Estefano tiene mucha afinidad en muchas cosas. ¿Lo conocieron? Es un periodo como de acomodar cosas que son hermosas, pero a la vez son un poco raras de llevar adelante, ¿viste? ¿Qué es lo que podés destacar de él? El nivel de conversación que podemos llegar a tener es superlativo. También la diversión, por otro lado, ¿no? Como que saltás de una onda a otra. ¿Te veías venir esto de, bueno, llega él y que te dé un beso o te sorprendió? Lo sentí natural. Lo sentí, ay, amor. Lo sentí natural. ¿Qué buena que era? Sí. Espontáneo. Que le queda ese tipo de look a... Ah, no empiecen con eso que la quieren cambiar, ¿eh? No, no me gusta así. Mirá qué elegante que está. Lo que pasa es que lo usó para confirmar su noviazgo. Claro, pero estaba de chaquetita. Le queda más lindo que... No sé, me gustan más esos looks. A mí me gusta, Yuyo. Y unos vestidos coloridos, pequeñantes. Me gusta más esto. Igual no es primera dama. Pero eso es otra cosa. No, no, está bien. Está bueno decir que no es primera dama, Yuyo. No. Es el mismo caso que Fátima. La primera dama es Karina Milei. Ya lo sé. No, digo, no, porque... No, porque no. ¿Quién quiere siempre la primera dama? No es la primera dama, Karina Milei. Un acompañante de un presidente. Estoy diciendo que es oficia de primera dama. No, porque es oficia de primera dama. No, porque es oficia de primera dama. No existe hoy el... No está hoy. No existe. No hay ninguna primera dama en la oficia de rol. Contemos que el beso que vimos fue el beso final. El piquito. ¿Por qué? Porque el piquito que vimos... Igual sorprendió, te pregunto a vos, Laurita, porque la verdad que lo que sucedió fue que ella fue... ¿A dónde entró esas imágenes que se habían filmado más temprano? El tema es así. Parece que ya hubo un encuentro después de la cena. Claro. Vengamos de... Igual dicen que hubo antes, ¿eh? Sí, sí. Según dice. Ya eran novios, digamos, cuando llegaron anoche. Y el tema es cuando ella llega al Centro Cultural, el 15K, el 15K, el Palacio de Libertad... Todavía se tiene la dama, ¿no? ¡Ay, vamos! Todavía se tiene la dama. Todavía se tiene la dama. Como me gusta. Ella llega, entra, todo bien. Después llega Adornio, un montón de ministros, Karina Milei. Es hermoso, Olivia. Al final llega Milei. Bueno, la propuesta que había era de cuño Libarona. Claro, porque era un juicio por jurado, ¿no? Y el proyecto de ley. ¿Qué pasa? Como quieren hacer este proyecto de ley de juicio por jurado, lo que hicieron es como una representación. Un teatro interactivo. ¿Se acuerdan la película de los 12 del Patíbulo? Sí. Como una cosa muy ficción, donde estaba todo organizado para hacer ese show, para que se muestre cómo va a ser el juicio. Como una obra de teatro. Es una obra de teatro. Es la noche del 16 de enero la obra. Es una obra de teatro que lo que tiene de interesante es que el jurado de esa obra de teatro, que es un juicio, y el jurado de esa obra de teatro es el público. Tal cual. Claro. Es interesante. Qué lindo lo que tengan tiempo para hacer esta dejo. Bueno, para el que vio el enemigo del pueblo, bueno. También, muy así, total. La historia es que Yuyito llega, la llevan a un lugar que es como un enorme camarín preparado en ese lugar para la orquesta. No un camarín pequeño, sino un camarín grande. El Palacio Libertad se llama ahora. En ese camarín. En ese camarín. En ese camarín. No, Palacio Libertad. No, todavía no, porque se tiene que hacer por ley el cambio de nombre todavía. Déjame contar la novela. Dejá contar eso a ver tu compañera. Sí. A ver. En ese enorme camarín empieza, va Yuyito, ¿viste? Empiezan las copas, uno, como siempre, la atención. Sí. Lo vi que ella entró con nuestro secretario de Cultura, Leito Sifeli. Ahí, lo quiere ver. Veo que también está Adorni, Karina Milay. Están todos charlando y ti, ti, ti. Llega Javier, Milay, presidente de la nación. Los besos, chicos. Ay, Dios. Con Yuyo. Nadie podía creer. Es muy de besar. Es super. Es muy de besar. Muy de la lengua simboliza. Muy de adolescente que arranca a chapar, ¿viste? Que quiere chapar todo el tiempo en todos lados. Es que el beso define todo, una pareja. Bueno, no se hicieran como lo de lengua con Fátima arriba del escenario, pero... Beso. Sí, delante de todo el mundo. O sea, mientras lo demás vamos a hacer el juicio por jurado. Sí, sí, espera. Como para juicio estoy. Repárense, ¿viste? Era una cosa, beso a beso, mano a mano. Sí. ¿Mano también? Sí. ¿Mano dónde? ¿Mano boba o mano qué? No, dé la mano. Dé la mano. Dé la mano. Ay, qué lindo. Mirá, lo que me gusta que sea como... Bueno, ese beso que se dan ahí, es un beso lindo. El que se da del público. Dice que después salieron de la mano. Claro, son los besos bien. Claro. Es un beso público que está bien. El beso público. Sí, aprobado. Cuando salieron, mirá, y con la carterita y la mano con Yuyo. Sí, con tu novia. Tomado de la mano. O sea, te hago una acotación. Dime tú. En tan poco tiempo tuvo más actos demostrativos así afectivos con ella que con Fátima. Por lo menos parecen como más... Gestos amorosos. Este gesto de la mano, todo lo que estás describiendo, me parece... Sí, sí. Muchos veces digo que era, ¿viste? Tenemos que ir, tenemos que ir y seguían a los besos, ¿viste? Como que no les importaba nada. Yuyito está menos expuesta que Fátima. Pero viste que a veces los hombres, hay unas que, por ejemplo, hay algunas mujeres que las quieren, tienen como esa fantasía, ¿entendés? Quizás Fátima era su fantasía y en este caso es como... ¿Viste que hay mucho prejuicio con algunos hombres que... Ayer esta mujer me da para esto, otra me da para ir de la mano. Habló de casamiento, habló de casamiento, habló de casamiento, hoy en su programa. Habló de casarse. Yo solamente estoy pensando en Eugenia Clemente, cómo debe estar estaciada, tirándose champán en los pechos, diciendo la farfán, es nuestra, es nuestra. ¡Ay, sí, por fin! Voy a tener mucho, un formen de bendita. La debes estar enajenada, me la imagino saltando en la productora ejecutiva de... En realidad de Yuyito es franco. Claro, pero es de ella, la que maneja toda la batuta. Es como la dueña de magazine. Para mí Eugenia Clemente y farfán son como los dueños de magazine, no oficiales. Es como los atrás. Que hoy tu conductora sea la mujer del momento. Claro, por eso. Pero mirá qué ojo. Qué ojo, ¿no? Te digo, porque si vos decías hace unos meses, la traigo a Yuyito González. Obvio. Nadie. Yuyito González. Ese es farfán, tiene buen ojo. Sí. Y ella está bien en el programa. Vos es que ahora que lo estoy enviando al programa, ella es divertida como conductora. Ella es buena. ¡Ve, el presidente! ¡Vos sos un Fayuto! ¡Pestes hablaste de Yuyito! Por favor, ahora tenemos tu informe. Me ama, Yuyito. Escúchame, vamos a logramos. Recordemos que todo empezó con la... ¡Ayuta, ayú! ¡Ah! ¡Ayuta vos! Que te cosiste la lengua. Chicos, recordemos que Yuyo empieza a levantar perfil con la serie de Cópola. Claro. Primero se enojó y después se desenojó. Tiene que empezar a acordarse de cómo fue. Claro. Yo porque te digo, fui la primera que le llamé y le pregunté por la famosa escena del aborto. Y ahora si vos le escribiste, ¿habla? ¿Cómo sabe que es la primera? Porque ella siempre la habla. Ay, escribile ahora. Ahora, mi amor, ¿cómo te va? No soy la primera porque yo le avisé. Escuchen, tengo a Guati del móvil. Hola, Guati, ¿cómo estás? ¡Ay, mirá qué soy! Hola, Flor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guati. Hoy estuviste con Yuyito. Muy linda la tarde. Así es, vinimos a Canal 13 para buscarla, para buscar sus declaraciones a raíz de lo que ustedes comentaban del beso en la noche de ayer en el CSK. y contrario a las expectativas que teníamos que no iba a hablar como pasó varias veces, Yuyito González bajó la ventanilla y habló largo y tendido con la prensa que nos citamos en la puerta de la calle Salta. Habló absolutamente de todo, del beso, por supuesto, de la relación que tienen actualmente con el presidente Milley y de los proyectos a futuro, si van a vivir o no juntos, si va a ir a la Quinta de Olivos. También le preguntamos si ya había conocido a los perros y también por la invitación que le hizo a Daniela, que es muy amiga, exactamente, y por la relación que tiene con Daniela, ex novia también del presidente, que dijo que la felicitó. Y también, atentos, habló sobre Fátima Flores. De todo, muchísimo tiempo habló. Le agradecemos a Amalia Yuyito González. Por todas las declaraciones que hizo, pero qué mejor que te lo cuente yo que ver la nota que le hicimos a Amalia Yuyito González, Flor. Dale, nos vemos, por favor. Yeah. 12 y 20 del mediodía del miércoles. Yuyito González, que se retira. A ver. Hola, Yuyito. Confirmaste que son novios. Confirmado. ¿Cómo estás vos? Bien, contenta, feliz. ¿La pasaron lindo ayer? ¿Se volvieron juntos, Yuyito? No, se lo pasamos lindo. ¿Quién preguntó para ser novios? ¿Hubo pregunta o se dio por decantación? Se dio, naturalmente. Hablamos de la posibilidad de convivir o prefieren cada uno en su casa. Chicos, estamos empezando una relación. ¿Hablaste con Brenda de esto? ¿Conoció a Milé? ¿Con mis hijos? Sí, mis hijos ya está todo hablado. ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen? No, bien, respetan, por supuesto, las decisiones de la mamá, como yo respeto las de ellos. Pero tu hija en la entrevista dijo que le... ¿A vos te gustaría convivir o preferís cada uno en su casa? Todo paso a paso en la vida. No te sabría decir. Es romántico, es romántico el presidente. ¿El beso fue consensuado? ¿Te sorprendió a vos? ¿Cómo fue lo del beso en público? No quiero hablar de intimidades, no quiero, no quiero hablar de intimidades. No lo tomen a más, pero es incómodo. Pero sos la primera dama, queremos conocer todo. No, no soy la primera dama. ¿No sos consciente de la repercusión también que tiene todo esto, no? Sí, claro, obvio, chico. ¿Pero te molesta en algún punto? No, bueno, a ver, me da cierto pudor también. A vos dijiste en tu programa que de volver a ponerte de novia, no querés que sea algo así nomás, querés que sea el broche de oro de tu vida. Sí, obvio, sí. ¿Tienes expectativas? Y si no, no hubiera dado ni un paso. Si no creyera que es algo importante, no hubiese dado ni un paso. Ahora, si te has de tu programa a Daniela, ex pareja. Sí, a Dani. Y son amigas. ¿Pensás invitar a Fátima también a tu programa? No la conozco. ¿Pero te gustaría? No, la verdad que no sé si la producción lo tiene en mente. A mí no me gusta que chicanen a Fátima, sinceramente, como mujer me desagrada bastante. Así que si lo podemos evitar, si lo podemos evitar, les agradezco. ¿Y con Daniela? Bueno, con Daniela tengo una relación de años. Pero ella fue particular porque ella tuvo también una relación. Bueno, en la vida, todo el mundo, ya a estas edades que tenemos, siempre tuvimos relaciones con alguien. ¿Te felicitó por el blanqueamiento de la relación? Le encanta, sí, está muy a favor. ¿Estás enamorada? Chau. ¿Estás enamorada? Perdón, en tengo que ser. Chau. Bien, gracias. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta. Gracias. ¿Carina Miley o...? No, no. No, no. Lo dejo a tu criterio, diría la Shelly Neck. Me gusta esta actitud de Yuskito. Sí, sí, educada. Me gusta. Educada con fátima. Pero con todo. Sí. Ya con la prensa. Porque después de un día como el de ayer y todos sabían que iban a ir a buscarla, que haya parado. Mira, uno agradece la educación. No, debería ser, siempre debería ser así, pero como tenemos... Creo que hay dos momentos. ¿Te acordás que antes no hablaba? Me parece que ahora, que ella ya está como más asentada en el vínculo. Pero no hablaba de quilombo, ¿te acordás? Bueno. De mi ley siempre habló. No sé si la palabra es tranquila, porque no creo que necesita Yuskito saber un título para quedarse ya tranquila. Pero creo que al tener la relación más aceitada, más asentada, puede hablar... ¿Qué es lo que ocurrió? Igual de por qué ella es una mujer del mundo del espectáculo. Yo creo que la autorizaron. Recordemos que la vez pasada, cuando fue la cena, la famosa cena, que ella habló en el programa, después cuando la fuimos a buscar no habló. Por eso. No, no, no habló del beso. Entonces como que... El beso no hablaba. Ahí dijimos, acá pasó algo, acá hubo un teléfono, acá le dijeron, pará, ojo con lo que estás contando. Lo que me da la sensación es que ya acá el blanqueo... El beso le imprimió otra cosa. Este blanqueo tiene que ver con autorización por parte de Casa Rosada. Digo, es inevitable hacer la comparación con Fátima, pero la de Fátima también fue hace nada. Y digo, qué diferente, ¿no? Porque fueron totalmente distintas. Igual que... De todos modos, como todas las mujeres lo avanzaron. Chicas, muy bien. Porque en los tres casos, pero sobre todo si viene el caso de Fátima, me acuerdo que... En la mesa de Mirta. Cuando Fátima contó que estaban en el dormitorio y que ella dijo, vos de acá no te vas, ahora Amalia lo invitó a su programa y prácticamente se lo levantó con amor a Amalita y Yuyo, pero te acordás... Igual Laura... Pero está bien, ¿no estamos pidiendo igualdad? Es por eso. Como debe ser. Es hermoso. Hay que encararse. A mí me dijo una vez Pata Villanueva que estaba en París, en una discoteca y que entró Filipe Junot. Dijo, la verdad, le tuve que entrar. Me dijo, porque estaba tan bueno que digo, sí, y te juro que me quedó. Y digo, Pata Villanueva, una visionaria, mirá. Dijo, estaba tan bueno que le tuve que entrar como chancho a la batata. No me dijo eso ella, pues me dijo otra cosa más fuerte. Que digo, y sí, y sí. Digo, ¿para qué dejarlo? Escuchame, Guati. Sí, la verdad que muy bien la actitud de Yuyo. Te escucho, perfecto. Muy bien la actitud de Yuyo con todos. Sí, como te decía, nos sorprendió a todos porque nosotros la vinimos a buscar varias veces. Algunas habló, otras no. Pero sobre todo, estaba haciendo memoria, ella no había hablado con el escándalo de la serie de Guillermo Coppola. Ahí tenía ciertas reticencias a hablar con la prensa. Después, en la primera salida de Milagros, habló, después no. Pero en estas últimas oportunidades, si enfrenta a la prensa, baja el vidrio, contesta todo. A veces se enoja con algunas preguntas, pero habla absolutamente de todo. Ahora que se habló de casamiento, ¿cómo es el tema de la religión de cada uno, digamos? Yo ya no sé qué es Milagros, es judío, cristiano. Por eso me quedé acá. ¿Cómo está la salida? Mixta. Multi, multi. Mixta, no pasa nada. Claro, igual... Porque yo no voy a hablar en su programa y estaba Poche ahí de gozipiame directamente con Paco Ventura. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estará con los panelistas? Ahora debe estar con un miedo. Los panelistas deben estar... No, está mejor porque ahora me parece que entendió. La marido. Y mirá la Franco, cómo se acomodó esa, ¿eh? Sí, no, pero Franco ordenó muy bien el programa. Es el programa que se juntó en el día. Y por qué tuvo una buena maestra, mi amor. Claro, y vos, bravísima. Es bueno, Franco, sí. Y ordenó muy bien el programa. Y me parece que los panelistas y ella terminaron de animar a Pérez. Y hoy la entrevistaron, y hoy se dejó entrevistar. Y me parece que eso es lo que ella tiene que hacer. Era un poco lo que hacía Carmen, como dejarse entrevistar con los pibes. Para mí lo mejor de este romance, disculpe, a mí no me importa con quién sale el presidente. Me encanta que sea Yuyito, porque la aprecio. Es tener una pata en el pueblo. Que ella sea una referente, que estoy segura que lo va a hacer. Si esta pareja sigue adelante, que ojalá que sí. No los quememos. De contarle a él lo que es la calle, ¿no? Porque me imagino a él, que está a otro nivel. Claro, ya, ahora sí. Digo, alguien que vive, que camina la calle, que hace las compras. Claro, voy a despedir a Guati. Guati, gracias. 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 Gracias.